¿Cómo funciona? La idea es simple. El Mesinumo te ofrece apoyo profesional gratuito a través del acompañamiento de expertos y médicos que están ahí para ayudarte como se debe. Además, dejarán de fumar juntas y darán ánimos mutuamente a través de los grupos de Facebook de su cantón. Y de este modo podrás compartir tus experiencias, interactuar con otros, pedir consejos, hacer preguntas y mucho más para aumentar tus posibilidades de dejar de fumar. ¿Cuál es el siguiente paso? Te invitamos amablemente a registrarte visitando la página web monthwithouttabac.ch. Recibirás una guía práctica en forma de diario personalizado que contiene mucha información útil y motivadora sobre cómo dejar de fumar. Contactos para obtener más apoyo y una serie de consejos para lograr dejar el tabaco, así como un espacio para notas y reflexiones personales para animarte y motivarte a aceptar este reto. Veamos este cortometraje sobre las ventajas de dejar de fumar. ¡Suscríbete! 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 a sus familiares o amigos para que lo hagan, noviembre puede ser perfecto para empezar. ¿Por qué no se une ahora mismo? Buena suerte y gracias.